Tutorial básico de iniciación. Principios básicos del surf. El invento nos lo tenemos que poner en el pie trasero. ¿Cómo saber cuál es nuestro pie trasero? Un truco es, nos empujan y nuestro instinto hará que movamos un pie primero, en este caso el derecho. Bueno, nos tumbamos en la tabla y tenemos que estar en el centro. No nos podemos echar muy a la prueba porque la prueba se nos hundirá. Tampoco muy a la popa, golpe la popa se nos hundirá y nos costará trabajo remar. Las brazadas tienen que ser de adelante atrás con el brazo bien estirado. Para levantarnos tiene que ser de un salto. Así. Si nos cuesta trabajo al principio, podemos hacerlo primero poniéndonos de rodillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!